A donde puedes ir, donde quiera que estés, donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, de la vida que te das, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más O sea que no tenemos nada papi, nada es nuestro No hijita, no tenemos nada, porque todo es de Dios, nosotros somos polvo y nada más No pienses escapar de la ira que vendrá, profecías se han cumplido y otras por cumplir sin estar Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo y nada más 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 Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Yres polvo y nada más